Hola, bienvenidos a mi canal. Ahora les voy a mostrar cómo hacer arroz blanco. Estos son los ingredientes que voy a necesitar. Este es arroz, es arroz el que es entero, que está grande el grano y esta es la cebolla, el ajo y los vegetales y pues yo le pongo de esta sal, que es sal con ajo y con otra hierbita que pues ahí ustedes van a poder mirar. Bueno, entonces vamos a empezar a hacerlo. Le pongo el aceite. Yo cocino con muy poco de aceite, no cocino con mucho porque pues el este para que no tenga mucha grasa. Entonces ya le pongo por toda la cazuela así. Aunque pues este aceite no es malo porque es aceite de olivo, es extra virgen, entonces es muy bueno para la salud. Ni más si tiene uno colesterol, ayuda para que baje. y solamente creo que agarré la cuchara equivocada. Tengo que agarrar una cuchara. y 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 mucha verdura solamente un poco para darle un buen sabor y pues como quiera la verdura es muy bueno bueno entonces pues ya en cinco minutos lo voy a apagar y ya el arroz ya está listo y lo tengo en este en llama muy baja para que este se haga muy esponjoso y va a estar bien bueno creo que ya el arroz ya está entonces ya lo voy a probar ya lo voy a apagar con fuego y entonces vamos a ver bueno hasta luego nos vemos en la siguiente recita me ayuda a todos, que estén bien un poco Gracias por ver el video.